Este año hemos iniciado Fundación Don Zaragoza, Dauna Asturias y en colaboración con Fundación Vodafone España un nuevo proyecto, un proyecto que se llama de transformación digital, huerto social, un huerto para todos. Consiste en que personas con discapacidad y sin discapacidad puedan aprender y tener mayor autonomía en su parcela hortelana. A través de un código QR de la aplicación me facilita y podemos disponer de la información sobre cómo plantar un tomate, cómo regar una berenjena o cuándo recoger un calabacín. Hemos tomates y se recoge en tres meses. Hemos recogido borraja, hemos recogido lechuga, trabajando aquí. Santiago y yo somos muy amigos desde que viene aquí. Desde el momento que pidieron voluntarios, pues yo me apunté de los primeros que había aquí en el grupo. Recogemos, plantamos juntos, nos ayudan. Ahora vamos a ver las patatas, que las tenemos plantadas en otro huerto, ¿no? ¿Eso es? Y hala, para después cogerlas cuando valgan. Vamos a ver las patatas. Bueno Irene, ¿cómo vemos las patatas? ¿Hará falta regarlas pronto? Cada oso el día. Venimos en día de semana, me encantan mucho, es muy chulo. Lo que hicimos fue regalarles cinco huertos, con otro de ahí seis, un invernadero y el resto exteriores para que vayan trabajando toda serie de productos. Para ellos yo sabía que iba a ser una experiencia muy buena, pero lo que ha sido sorprendente es la experiencia que está haciendo para nosotros. O sea, el cariño que se da, el buen rollo, las ganas de trabajar, lo que se ayudan unos con otros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!